El amor verdadero se puede manifestar de muchas formas, pero un esposo carito está causando gran sensación en redes porque comparte videos sobre cómo cuida, atiende y ojo, hasta maquilla a su esposa que sufrió un derrame cerebral, algo que limitó sus movimientos tanto en manos como en pies. Y este ejemplo de este hombre que nos da es una enseñanza de la bondad, de la humildad y de un amor borja incondicional. Aquí en la edición digital queremos rendirle homenaje y los invitamos al noticiero en vivo y en directo a Juan Martín González y a su hermosísima esposa Marisela Rojas. Bienvenidos al noticiero. Bien, bienvenidos. Usted se ve bellísima, me imagino que fue su esposo el que la maquilló, pero me gustaría en este caso comenzar con los caballeros, si se me permite, señora. ¿Cómo surge esta idea, Juan, de documentar y compartir el proceso y hasta maquillar a su esposa? Sí, hola, buenos días y gracias por invitarnos. Ella, ahora con lo de su derrame, ya no le funcionó la mano izquierda y lo que yo quise es como cambiarle el mundo a ella, que ella pensaba que ya se había terminado, pero no. Me metí a una plataforma y vi a una chica que se estaba maquillando y yo dije, pues yo tengo que aprender a maquillar para que ella se mire más bonita. Y más que nada esto lo hago con el fin, no por vanagloria, sino para motivar y concientizar a los esposos que podemos ser útiles en la casa también. Bueno, la verdad que estamos muy, pero que muy emocionados con su mensaje y muy emocionados por todo lo que usted está haciendo con su esposa. Ahora sí vamos con usted, hermosa y bellísima Marisela. Ya hemos visto qué gesto tan bello que definitivamente yo creo que nos demuestra que el amor verdadero existe y la importancia de los detalles. Pero en un día tan especial como hoy que están aquí en el noticiero, me gustaría Marisela que utilizara el tiempo de la edición digital para dedicarle unas palabras a su esposo después de este noble gesto. ¿Qué le diría? Muchas gracias por su paciencia, por su dedicación, por quererme ayudar para que me vea bonita. Usted se ve hermosa y tiene a su lado un esposo maravilloso que aprendió a través de videos de internet a maquillar, para maquillar al amor de su vida. Qué linda historia, se les quiere desde ir a distancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos, de verdad. Gracias.